¡Suscríbete al canal! 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 ¡Talco, talco! ¡Muy bien serpentina! ¡Pica, pica! En el mundo ancho, ajeno, todo se paga En el mundo ancho, ajeno, todo se paga Y las verduras nunca perduran Y en esta vida las verdades siempre se acaban Y en este mundo, las verduras nunca perduran Y en esta vida las verdades siempre se acaban Y en este mundo Estás en un cierto venado Ingratitudes nunca perduran Las vanidades siempre se acaban Mejor y alto su rojo su ¡Cailindo Catabanista! ¡Cailando Sepona! ¡Empil Cazhuamán! ¡Pichungo! ¡Concepción! ¡Huampalpa! ¡Saurama! ¡Vamos! ¡Eindependencia! ¡Ajobarca! ¡Carihuanca! ¡Cuadada! ¡Cuadada! W Vai ¡U foi, gu yes, papá! En nombre de laeri Andi, ¿化qu blurredos僅僅lios F Shine, ove ¿verdad? En rozm, hay sresistpro спасables En nombre de las compases Co-randidor de Cointay Me encuentro en Pamamarca Comos de costumbre y antes de mi amigo profesor Renaldo Quispe luego mis felicitaciones acá mi amigo ojalá que nuestro creador mucha vida para así todos los años pasar de trabajo para nosotros Así llegamos por la fruta de Chauvirajay y sus pueblos como Renaldo Quispe Chinita de Toma No olvídalo y no olviadalo y no olvidalo y no olvídalo y no olvidalo y no olvídalo y no olvidalo Chauvirajay o sungai burbu burbu Cose nos recuerda Siempre presente cada año en Pasta Marta ¡Mauro Cardenal y su comparsa, un florentino de Tontay! ¡Mauro Cardenal! 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 El Pueblo para el Pueblo 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 Pueblo para el Pueblo El Pueblo para el Pueblo El Pueblo para el Pueblo El Pueblo para el Pueblo para el Pueblo El Pueblo para el Pueblo El Pueblo para el Pueblo para el Pueblo El Pueblo para el Pueblo para el Pueblo 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 Cucho, Curipaco, Anda, Fallanto, Urbaipunquio, Guamamalga, Occiorno, Chacapuquio, Guamquipa, Rainina. Cucho, Curipaco, Guamquipa, Rainina. Así, sigue difundiendo nuestra música fina, Diana Najarro Pariona, Mauro Cárdenas, Jorge Cárdenas Carmeján, y a todos los integrantes de la Comparsa Grupo Orantino de Contay. Cucho, Curipaco, Guamquipa, Rainina. 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 Venga, flota, baila, escucho Y dice el tarpucuti, una lata tan mirjante Y dice el tarpucuti, una lata tan mirjante La mucha laica eterno, huelga y agua, llamo, huelga y quie La mucha laica eterno, huelga y quie La mucha laica eterno, huelga y agua, llamo, huelga y quie La mucha laica eterno, huelga y quie Empresa hay la cara, catacheletón, apanqui Empresa hay la cara, catacheletón, apanqui Taita mamá y sí, soy la chica, a mí se apuntó la equipe Le llegos pa' huelga, a ti, a la huelga y quie Taita mamá y sí, soy la chica, a mí se apuntó la equipe Le llegos pa' huelga, a ti, a la huelga y quie Eso con cariño, pa' mi padre Pongo cocha, a la pa' cancha, patacha Cuau, 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 cuau... ¡Gracias! ¡Sipen Sin Agua! ¡Pica, pica, aguanta el hundin! ¡Para Papuyo, Pacho, Pinta! ¡Con la garantía de producción musical del pueblo para... ¡El Pueblo! ¡Gracias! 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 Sonche, será el año de carnaval, carnaval con el coche Papá, marcan, chavirá, faijipa, es la mola sonche ¡Sosibobela, patillo, borvilca su amor! Amar, marcan, chavirá, faijipa, es la mola sonche Amar, marcan, chavirá, faijipa, es la mola sonche Y baila a quitar al carnaval y a dos pasaron el agua Y mi me gusta con la pandilla hace pa' el agua Y baila a quitar al carnaval y a dos pasaron el agua Y mi me gusta con la pandilla hace pa' el agua ¡Chubo baila! Emilio Ramírez, Pedro y Algonza Saturnino Cerón, Paula Sofía Cerón Relájame de Belén Edwin, Alcanaza, Familia Cadezas Por Socos Belén Como gozan los hermanos Ayala, Souñez En especial a Teodoro Ayala Ayala y esposa Carmen Rosa Tú quieres, por San Antonio de Cocha Muy, muy, muy lorista ¡Suscríbete al canal! 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 Saura, Mano y Capana, Estrella Tabata Goyazca, Leymah, Paizzi, Goyazca, Leymah, Huaciti, Chicariguesca Goyazca, Leymah, Paizzi, Goyazca, Leymah, Paizzi, Goyazca, Leymah, Paizzi, Chicariguesca Goyazca, Leymah, Paizzi, Goyazca, Leymah, Paizzi, Goyazca, Leymah, Paizzi, Goyazca Goyazca, Leymah, Paizzi, Goyazca, Leymah, Paizzi, Goyazca, Leymah, Paizzi, Goyazca Nos vamos bailando los carnavales Por las rutas y hasta bailas Si o no, Oscar Alarcón y esposa Chayra, 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 Chayra En esta oportunidad nos encontramos la comparsa siglo XXI de Contay Con todo cariño aquí en Pampa Marca Con todo cariño saludamos a la producción musicales del Pueblo para el Pueblo Desde Contay y Distrito de Saurama, provincia de Vilcasomán, departamento de Ayacucho Desde la tierra de los Incas, Vilcasomán, departamento de Ayacucho Producciones musicales del Pueblo para el Pueblo Presenta a los auténticos carnavaleros de San Antonio de Cocha Reynando Quispe, Chinita de Toma Y mando da caída en Pidaja, siglo XXI Y mando da caída en Pidaja, siglo XXI ¿Qué tal desgracia la democracia de Ayacucho? 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 Mala conciencia, violación fecha, la chavista Jata viñeta, pueblo de cocha, distrito guambalpa Jata viñeta, pueblo de cocha, distrito guambalpa Caixa y la cura, la pala chispas, progresan las cariñas Caixa y la cura, la pala chispas, progresan las cariñas Caixa y la cura, la pala chispas, progresan las cariñas Llegando a los pueblos más profundos del Perú Jata viñeta, pueblo de cocha, distrito guambalpa Jata viñeta, pueblo de cocha, distrito guambalpa Caixa y la cura, la pala chispas, progresan las cariñas Caiga la puna, colegión chifas, a la yaya llego así Eripto será el corazoncito, plaga palomita Eripto será el corazoncito, plaga palomita Que lindos ojos hayas tenido para no olvidarte Que lindos ojos hayas tenido para no olvidarte Vamos a gozar los carnavales Comen pampa marica Welcome to the Crabajo Casa, Cochapata, Chompirajay, Bruna Yupana, Jempilca Desde esta tierra linda hermosa de Contay Llega el mercando, Vicente Amado Con la comparsa del siglo XXI de Contay, querido Desde la tierra de los Incas, Vilca, Suamán, Ayacucho Producciones musicales del Pueblo para el Pueblo Presenta a los auténticos carnavaleros de San Antonio de Cocha Reynando Quinten, Chimilca, 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 Chimilca Si tú eres un granillo, pasar un granillo Hay un poco a cancha, un poco a cancha, un poco a cancha Hay un poco a cancha, un poco a cancha Las hacha le manita Cua y cul classify, puñ Utah Hay un poco a cancha, un poco a cancha Hay un poco a cancha, un poco a cancha Hay un poco a cancha y un poco a cancha Ya palco muy bajo mancha, alegre más cien Chicarico, 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 chicarico Llamando esa nueva igua, chicarico, chicarico ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ru, ru, 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 ru! ¡Ru, ru! ¡Así bailamos! ¡En el distrito de Caruanca! ¡Y en sus anexos! ¡Son Miguel de Tarrete! ¡Ruebe Alto! ¡Ocopa! ¡Chicruz! ¡Vamos bailando! ¡Los truenos de Caruanca! ¡Hueita Alfa! ¡Juventud Videca! ¡Toda la vida por Caruanca! ¡Sí o no! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.